Estamos con don Ricardo Cerdas, ex árbitro nacional, para conocer el criterio de cuándo se tiene que marcar como penal cuando hay una mano dentro del área. Don Ricardo, ¿qué tal? Bueno, explicar y detallar cuándo tiene que decretarse penal cuando hay una mano dentro del área. Bueno, primero que todo, vamos a aclarar, el fin es determinar cuándo es una mano sancionable y cuándo no, y también dónde inicia la mano. Bueno, según las reglas de juego, la mano debe sancionarse a partir de la línea que forma el final de la axila con el brazo, o sea que más o menos de donde está mi manga, de la camisa, hacia arriba no es una mano sancionable. Esta zona de acá no debe considerarse como mano sancionable. Teniendo eso claro, entonces vamos a tener tres aspectos para sancionar una mano cuando es a un defensor o cuando es a un atacante. Cuando es a un defensor, primero que todo es cuando la mano sea deliberada, cuando hay un movimiento deliberado de la mano hacia el balón. La segunda es cuando el defensor pretenda hacer su cuerpo más amplio con sus manos para evitar que el balón pase. Y la tercera es cuando las manos de este defensor superen la línea de sus hombros, o sea que todavía en este sector no, pero ya cuando él levanta las manos más arriba de sus hombros, esa falta es sancionable. Bajo esos tres criterios debemos de tener claro que son las faltas que se le pueden sancionar o se le deben sancionar a un defensor en el área. Vamos a revisar esos casos que pasaron recientemente en el fútbol nacional para conocer qué tan acertado estuvo la decisión final de los silbateros. En la acción de mano del jugador Johan Cortés hay una posición que es antinatural de su mano, por eso es que el árbitro decide sancionar la falta como penal. Está decretada correctamente. En la acción del jugador Espinosa del equipo de Guadalupe, él claramente levanta sus brazos por arriba de sus hombros, así que está ocupando una posición antinatural y por eso es que el árbitro también en este caso sanciona la mano de forma correcta. Su mano está en una posición que se considera natural, por eso es que considero que el árbitro actúa de buena forma, basado en las reglas de juego y no sanciona dicha mano como falta de penal. Ahí está el criterio, entonces compañeros, de cuándo debe decretarse penal, de cuándo se debe sancionar como falta, ya sea uno delantero, en los partidos para tener obviamente mejor criterio a la hora de nuestras transmisiones antiguas sports. Con esta información vuelvo con ustedes hasta el estudio principal.